MÚSICA 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 7 5 gracias a dios y a ustedes lo que han estado conmigo desde cero ya esto es para ustedes y si acabo el recreo recojan su ropa y retírense que ya recogieron pues cuídense el domi en la casa el que no quiera morirse póngase pa' lo suyo y actívese 7 5 en la casa dejen su loquera que ninguno me llega ni con hake hay mucho water mate que quiere que lo mate con esto no se improvisa se nace ok cero pvp con los novatos en mi proyecto en los cuartos gatos ya me dieron datos de tu sufrimiento porque todos los días me sigo elevando sigo matando en mi barrio sonando mejor que usted me vaya acostumbrando soy tu pesadilla tu inspiración el que ustedes nunca le llegan jugando traeme ese grupito junto yo me lo voy lambiendo uno por uno mientras la cabeza le apunto ustedes toditos son brutos me metí en el juego se daño el asunto juegan contra mi todito ellos juntos pero como quieran huelen a discurso el mejor de rd dime que lo que todo está llorando porque le gané tu coro dolios porque coroné demasiado voltaje pa' tu esto bebé gracias a todo el que me apoyado mi dios que te degolla de bala tengo una moña y tu con un bajo a cebolla jugando son una doña igualito un galo de sollo y todo el que que me me tira siempre con la misma olla mucha gente hablando mierda de que no llegaría pero gracias a dios mi cuenta no está vacía lo hice de corazón luchando todos los días aguantando todos los boches que mi papá me decía pasé pilas de procesos pilas de tropezones me caí y me levanté dios me enciendió los motores ahora que estoy arriba cero coro con lambones estoy donde estoy pues mi esfuerzo y mi cojones y do mi dios tiene miles fanáticos gracias al don que el de arriba a mi me entregó funcionado con los cuatro fantásticos ya te dije puesto pa' los números y bajé duro poniéndote en pala ya me superé do mi dios tiene fama preparado con 20 cajas de bala pa' cuando te empantes borrarte la cara explotando bombas como irak degranando el instrumento de trap tu cabeza haciéndote el tic tac yo voy pa'lante y tu vas para atrás a los hackers lo matamos ya palazos mostrate donde quieres y como quieras te rebaso con mi pistola te apunto te mato de un plomazo aquí te damos el examen sin decir ni sin repaso le llega ya the white boys del cerebro en la fucking cabina mckk silent music do mi dios lindo mi dios al mundo entero 7-5 gracias a dios y a ustedes lo que han estado conmigo desde cero ya esto es pa' ustedes si acabo el recreo recojan su ropa y retírense que ya recogieron pues cuídense el domi en la casa el que no quiera morirse póngase pa' lo suyo y actívese 7-5 en la casa de jensu loquera que ninguno me llega ni con hake hay mucho water mate que quiere que lo mate con esto no se improvisa se nace ok cero pvp con los novatos en mi proyecto los cuartos gatos ya me dieron datos de tu sufrimiento pues que todos los días me sigo elevando sigo matando en mi barrio sonando mejor que usted me vaya acostumbrando soy tu pesadilla tu inspiración el que ustedes nunca le llegan jugando traeme ese grupito junto yo me lo voy lambiendo uno por uno miente en la cabeza le apunto ustedes toditos son brutos me metí en el juego se daño el asunto juegan contra mi todito ellos juntos pero como quieran huelen a discurso el mejor te redé dime que lo que todo está llorando porque le gané tu coro dolido porque coroné demasiado voltaje pa' tu esto bebé gracias a todo el que me ha apoyado mi dios que te degolla de bala tengo una moña y tu con un bajo a cebolla jugando son una doña igualito un galo de sollo y todo el que es que me me tira siempre con la misma joya mucha gente hablando mierda de que no llegaría pero gracias a dios mi cuenta no está vacía lo hice de corazón luchando todos los días aguantando todos los boches que mi papá me decía me pasé pilas de procesos pilas de tropezones me caí me levanté dios me enciendió los motores ahora que estoy arriba cero coro con lambones estoy donde estoy pues mi esfuerzo y mi cojones y do mi dios tiene pilas fanáticos gracias al don que el de arriba a mi me entregó funcionado por los cuatro fantásticos ya te dije puesto pa' los números y bajé duro poniéndote en pala ya me superé do mi dios tiene fama preparado con 20 cajas de bala pa' cuando te empantes borrarte la cara explotando bombas como irak degranando el instrumento de trap tu cabeza haciéndote el tic tac yo voy pa'lante y tu vas para atrás a los hackers lo matamos ya palazos mostrate donde quieres y como quieras te rebaso con mi pistola te apunto te mato de un plomazo aquí te damos el examen sin decir ni sin repaso le llega ya the white boys del cerebro en la fucking cabina NCK silent music do mi dios lindo mi dios al mundo entero 7-5 gracias a dios y a ustedes lo que han estado conmigo desde cero ya eso es pa' ustedes si acabo el recreo recojan su ropa y retírense que ya recogieron pues cuídense el domi en la casa el que no quiera morirse póngase pa' lo suyo y actívese 7-5 en la casa dejen su loquera que ninguno me llega ni con jaque hay muchos guaremate que quieren que lo mate con esto no se improvisa ya se nace ok cero pvp con los novatos en mi proyecto en los cuartos gatos ya me dieron datos de tu sufrimiento pues que todos los días me sigo elevando sigo matando en mi barrio sonando mejor que usted me vaya acostumbrando soy tu pesadilla tu inspiración el que ustedes nunca le llegan jugando tráeme ese grupito junto yo me lo voy lambiendo uno por uno mientras la cabeza le apunto ustedes toditos son brutos me metí en el juego se daño el asunto juegan contra mi todito ellos juntos pero como quieran huelen a discurso el mejor de rd dime que lo que todo está llorando porque le gané tu coro dolido porque coroné demasiado voltaje pa' tu esto bebé gracias a todo el que me apoyado mi dios que te degolla de bala tengo una moña y tu con un bajo a cebolla jugando son una doña igualito un galo de sollo y todo el que me me tira siempre con la misma olla mucha gente hablando mierda de que no llegaría pero gracias a dios mi cuenta no está vacía lo hice de corazón luchando todos los días aguantando todos los boches que mi papá me decía pasé pilas de procesos pilas de tropezones me caí y me levanté dios me enciendió los motores ahora que estoy arriba cero coro con lambones estoy donde estoy pues mi esfuerzo y mi cojones y do mi dios tiene miles fanáticos gracias al don que el de arriba a mi me entregó funcionado con los cuatro fantásticos ya te dije puesto pa' los números y bajé duro poniéndote en pala ya me superé do mi dios tiene fama preparado con 20 cajas de bala pa' cuando te empantes borrarte la cara explotando bombas como irak degranando el instrumento de trap tu cabeza haciéndote el tic tac yo voy pa'lante y tu vas para atrás a los hackers lo matamos ya palazos mostrate donde quieres y como quieras te rebaso con mi pistola te apunto te mato de un plomazo aquí te damos el examen sin decir ni sin repaso le llega ya the white boys del cerebro en la fucking cabina mckk silent music do mi dios lindo mi dios al mundo entero 7-5 gracias a dios y a ustedes lo que han estado conmigo desde cero ya esto es pa' ustedes jay jay se acabó el recreo recojan su ropa y retírense que ya recogieron pues cuídense El Domi en la casa, el que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo y actívese 7-5 en la casa, dejen su loquera Que ninguno me llega ni con hacke Hay muchos watermate que quieren que lo mate Con esto no se improvisa, se nace Ok, cero pvp con los novatos En mi proyecto los cuartos gatos Ya me dieron datos de tu sufrimiento Porque todos los días me sigo elevando Sigo matando en mi barrio, sonando Mejor que tú te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla, tu inspiración El que ustedes nunca les llegan jugando Ay, ese grupito junto, yo me lo voy lambiendo Uno por uno, miente en la cabeza y apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego, se daño el asunto Juegan contra mí, todito ellos juntos Pero como quiera huelen a discurso El mejor de RD, dime que lo que Todo está llorando porque le gané Tu coro dolío porque coroné Demasiado voltaje pa' tu esto, bebé Gracias a todo el que me ha apoyado Mi Dios que te desgolla De bala tengo una moña y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña, igualito un galo de sollo Y todo el que me tira siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda de que no llegaría Pero gracias a Dios mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón, luchando todos los días Acuantando todos los boches que mi papá me decía Y pase pila de procesos, pila de tropezones Me caí, me levanté, Dios me enciendió los motores Ahora que estoy arriba cero, coro con lambones Estoy donde estoy, pues mi esfuerzo y mi cojones Y do mi Dios tiene pila de fanáticos Gracias al don que el de arriba a mí me entregó Funciona por los cuatro fantásticos Ya te dije puestos pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé, do mi Dios tiene fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento de trap Tu cabeza haciéndote el tic tac Yo voy pa'lante y tú vas para atrás A los hackers los matamos que a palazos Móstate donde quieras y como quieras te rebaso Con mi pistola te apunto, te mato de un plomazo Aquí te damos el examen sin decir y sin repaso Le llega Gracias a Dios y a ustedes lo que han estado conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa y retírense Que ya recogieron, pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo y actívese Siete cinco en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega ni con hake Hay mucho guaremate Que quiere que lo mate Con esto no se improvisa, se nace Ok, cero pvp con los novatos En mi proyecto en los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días me sigo elevando Sigo matando en mi barrio sonando Mejor que tú te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla, tu inspiración El que ustedes nunca le llegan jugando Traeme ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno mientras la cabeza le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego, se daño el asunto Juegan contra mí, toditos ellos juntos Pero como quieras vuelen a discuto El mejor de RD, dime que lo que Todo está llorando porque le gané Tu coro dolío porque coroné Demasiado voltaje pa' tu esto bebé Gracias a todo el que me ha apoyado Mi Dios que te desgolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo el que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciende los motores Ahora que estoy arriba Acero coro con lampones Estoy donde estoy Por mi fuerza y mi cojones Y do mi Dios Quien es miles fanáticos Gracias al don que el de arriba A mi me entregó Funcionado con los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé Do mi Dios tiene fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento de trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Que a palazos Móstate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mis pistolas que apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir ni sin repaso Le llega Ya The white voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Do mi Dios Dindo mi Dios al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio sonando Mejor que tú te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes nunca Les llegan jugando Aime ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras la cabeza le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discutos El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolió Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todos Es que me apoyas Dos mil dios Que te desgollas De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo es que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pila de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciende los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lampones Estoy donde estoy Por mi fuerza y mi cojones Y dos mil dios Tienes miles fanáticos Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funcionado con los cuatro Fantástico Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro Poniéndote en pala Ya me superé Dos mil dios Tienes fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento de trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Que a palazos Móstate donde quieras Y como quieras Te rebaso Con mi pítola te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir Y sin repaso Le llega Ya The White Voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Domi Dios Dindo mi dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes Lo que han hecho Solo conmigo es de cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa Al que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 En la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hacke Hay mucho Guaremate Que quiere que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando Mejor que tú Se me vayan acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca le llegan jugando Tráeme ese grupito Junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mí Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelven a discurso El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todo Es que me ha apoyado Mi Dios que te degolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo es que me Me tira siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Pues mi esfuerzo y mi cojones Y don mi Dios Tiene miles fanáticos Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funciona con los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé Don mi Dios tiene fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Que apalazo Móstrate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mis pistolas te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decirte y sin repaso Le llega Ya The white voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Don mi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Tommy en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Aime ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Huelen a discuto El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todo Es que me ha apoyado Mi Dios que te desgolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo es que me tira Siempre con la misma holla Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pila de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lampones Estoy donde estoy Por mi fuerza y mi cojones Y do mi Dios Quien es miles fanáticos Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funcionado con los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro Poniéndote en pala Ya me superé Do mi Dios Tienes fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas Como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers Lo matamos aquí a palazos Móstate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mis pistolas que apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir y sin repaso Le llega Ya The White Voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Domi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Aime ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Miente en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discutos El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolió Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todos Que me apoyas Dos millones Yo que te degollas De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo el que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Pues mi esfuerzo y mi cojones Y don mi Dios Quien es pile fanático Gracias al don que el de arriba A mí me entrego Funcionado con los cuatro Fantástico Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro Poniéndote en pala Ya me superé Don mi Dios Tiene fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas Como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza Haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers Lo matamos Que a palazos Móstate donde quieres Y como quieras Te rebaso Con mi pistola Te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos Lezame sin decir Y sin repaso Cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Don mi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes Lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos guaremate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca le llegan jugando Aime ese grupito Junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discuto El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolió Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todo Es que me ha apoyado Mi Dios que te desgolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo es que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciende los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con las bonnes Estoy donde estoy Por mi fuerza y mi cojones Y do mi Dios Quien es pila fanático Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funcionado con los cuatro Fantástico Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro Poniéndote en pala Ya me superé Do mi Dios Tienes fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas Como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote Tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers Lo matamos aquí a palazos Montrate cuando el quiere Y como quiera te rebaso Con mis pistolas que apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir Y sin repaso Le llega Ya The White Voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Do mi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos Es mi proyecto Los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Traeme ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Miente en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Huelen a discurso El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu ego bebé Gracias a todos Que me ha apoyado De pala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo aquel que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Pues mi esfuerzo y mi cojones Y dos mil dios Quienes pilas fanáticos Gracias al don que el de arriba A mí me entregó Funcionado con los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé Dos mil dios Tienes fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empante Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Aquí a palazos Móstate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mi pítola te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir Y sin repaso Le llega Ya De White Voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Dó mi dios Dindo mi dios al mundo entero Siete, cinco Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado conmigo Desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese Siete, cinco En la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hack Hay muchos watermates Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos Es mi proyecto Los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando mejor Que tú te me vayas Acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Aime ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Miente en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mí Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discurso El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Por quien le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todos Es que me ha apoyado Mi Dios que te desgolla De bala Tengo una moña Y tú con un bajo acebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo aquel que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí, me levanté Dios me encendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Por mi esfuerzo y mi cojones Y don mi Dios Tiene miles fanáticos Gracias al don que el de arriba A mí me entregó Funciona por los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé Don mi Dios tiene fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empante Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento de trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Aquí a palazos Móstate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mi pítola te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir ni sin repaso Le llega Ya The White Voice Del cerebro a la fucking cabina NCK Selling Music Don mi Dios Dindo mi Dios al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado conmigo Desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay mucho water mate Que quiere que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto Los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca le llegan jugando Traime Ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Miente en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Huelen a discurso El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Por quien le gané Tu coro dolió Porque coroné Demasiado voltaje Pa tu esto bebé Gracias a todo el que me ha apoyado Mi Dios que te desgolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo el que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Me caí y me levanté Dios me enciendió los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Por mi esfuerzo y mi cojones Y dos mi Dios Tienes pilas fanáticos Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funcionado por los cuatro Fantástico Ya te dije Puesto pa los números Y bajé duro Poniéndote en pala Ya me superé Dos mi Dios Tienes fama Preparado con 20 cajas de bala Pa cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas Como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers los matamos Aquí a palazos Móstrate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mis pistolas que apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir Y sin repaso Le llega Ya The white voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Domi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Ay me Ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discutos El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolió Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todo Es que me ha apoyado Mi Dios que te desgolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo es que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciende los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con las bonnes Estoy donde estoy Por mi esfuerzo y mi cojones Y do mi Dios Quien es miles fanáticos Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funcionado con los cuatro Fantástico Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro Poniéndote en pala Ya me superé Do mi Dios Tienes fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas Como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote Tic tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers Lo matamos aquí a palazos Montrarte donde quieres Y como quieras te rebaso Con mis pistolas que apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir Y sin repaso Le llega Ya The White Voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Do mi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa Al que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 En la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Aime ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discutos El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todo Es que me apoyas Mi Dios Que te desgolla De bala Tengo una moña Y tú con un bajo acebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo el que me tira Siempre con la misma holla Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pila de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con las bonnes Estoy donde estoy Por mi fuerza y mi cojones Y do mi Dios Quienes miles fanáticos Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funcionado con los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro Poniéndote en pala Ya me superé Do mi Dios Tienes fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas Como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza Haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers Lo matamos aquí a palazos Móstate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mis pistolas que apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decirte y sin repaso Le llega Ya The White Voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Do mi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Traeme ese grupito Junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Miente en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discurso El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolió Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todos Que me apoyan Don mi Dios que te degolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo el que Que me me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciende los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Por mi esfuerzo y mi cojones Y don mi Dios Quien es pila de fanáticos Gracias al don Que el de arriba a mi me entregó Funcionado con los cuatro Fantástico Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro Poniéndote en pala Ya me superé Don mi Dios Tiene fama Preparado con 20 Caje de bala Pa' cuando te empante Borrarte la cara Explotando bombas Como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza Haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers Lo matamos Aquí a palazos Móstate donde quieres Y como quieras Te rebaso Con mi pistola Te apunto Te mato Yo plomazo Aquí te damos Lezame Sin decir Y sin repaso Le llega Ya The white voice Del cerebro En la fucking cabina NCK Silent Music Don mi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes Lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Y si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hack Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos Es mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando mejor Que tú te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes nunca Les llegan jugando Ay me ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discurso Es mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolió Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todos Es que me ha apoyado Mi Dios que te desgolla De bala Tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo aquel que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Pues mi esfuerzo y mi cojones Y don mi Dios Quien es pile fanático Gracias al don que el de arriba A mi me entregó Funciona por los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé Don mi Dios tiene fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento de trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Que a palazos Móstate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mi pistola te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir Y sin repaso Le llega Ya The white voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Don mi Dios Dindo mi Dios al mundo entero 7-5 Gracias a Dios y a ustedes Lo que han estado conmigo Desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 En la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos guaremate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio sonando Mejor que tú te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes nunca le llegan jugando Aime ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras la cabeza le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discuto El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolió Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todo Es que me apoyas Dos mil dios Que te desgollas De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo es que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pila de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba A cero coro con las bonnes Estoy donde estoy Por mi fuerza y mi cojones Y dos mil dios Quienes miles fanáticos Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funcionado con los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé Dos mil dios Tienes fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento de trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Que a palazos Móstate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mis pistolas que apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir y sin repaso Le llega Ya The White Voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Domi Dios Dindo mi dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Fue que todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Aime ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Miente en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Huelen a discurso El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu ego bebé Gracias a todos Que me apoyas En pala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo aquel que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Pues mi esfuerzo y mi cojones Y dos mil dios Quienes pilas fanáticos Gracias al don que el de arriba A mí me entregó Funcionado con los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé Dos mil dios Tienes fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empante Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Aquí a palazos Móstate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mi pítola te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir Y sin repaso Le llega Ya De white boys Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Dó mi dios Dindo mi dios Al mundo entero Siete cinco Gracias a Dios Y a ustedes Lo que han estado conmigo Desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Tommy en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese Siete cinco En la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hack Hay muchos watermates Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos Es mi proyecto Los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando mejor Que tú te me vayas Acostumrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Ay me ese grupito Junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quiera Huelen a discurso Es mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todos Es que me ha apoyado Mi Dios que te desgolla De bala Tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito Pongalos de sollo Y todo aquel que me Me tira siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Pues mi esfuerzo y mi cojones Y don mi Dios Tiene miles fanáticos Gracias al don Que el de arriba A mí me entregó Funcionado por los cuatro Fantástico Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro Decaje bala Pa' cuando te empante Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Que a palazos Móstate donde quieras Y como quieras te rebaso Con mi pistola te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir Y sin repaso Le llega Ya The White Voice Del cerebro a la fucking cabina NCK Silent Music Don mi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes Lo que han estado Conmigo desde cero Ya Eso es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hack Hay mucho Hay mucho watermate Que quiere que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando Mejor que tú Se me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes nunca Le llegan jugando Tráeme ese grupito Junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Miente en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mí Todito ellos juntos Pero como quieras Huelen a discurso El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todo Es que me ha apoyado Mi Dios que te degolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo es que me Me tira siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Pues mi esfuerzo y mi cojones Y don mi Dios Tiene miles fanáticos Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funcionado con los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé Don mi Dios tiene fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Que apalazo Móstrate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mis pistolas te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decirte y sin repaso Le llega Ya The white voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Don mi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Tommy en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 En la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto Los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca le llegan jugando Tráeme ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras la cabeza le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se dañó el asunto Juegan contra mí Todito ellos juntos Pero como quiera Huelen a discurso El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Por quien le gané Tu coro dolió Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todo Es que me ha apoyado Mi Dios que te desgolla De bala tengo una moñito Con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo es que me Me tira siempre con la misma joya Hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Por mi esfuerzo y mi cojones Y todo mi Dios Quienes miles fanáticos Gracias al don que el de arriba A mi me entregó Funcionado con los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé Todo mi Dios tiene fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento de trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Aquí a palazos Móstrate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mi pítola te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir ni sin repaso Le llega Ya De White Voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Domi Dios Dindo mi Dios al mundo entero 7-5 Gracias a Dios y a ustedes Lo que han estado conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos guaremate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio sonando Mejor que tú te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes nunca le llegan jugando Aime ese grupito junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Mientras en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discuto El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todos Es que me apoyas Dos mil dios Que te desgollas De bala tengo una moña Y tú con un bajo acebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo es que me tira Siempre con la misma holla Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pila de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciende los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lampones Estoy donde estoy Por mi fuerza y mi cojones Y dos mil dios Quienes miles fanáticos Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funcionado con los cuatro Fantástico Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro Poniéndote en pala Ya me superé Dos mil dios Tienes fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas Como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote Tic tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers Lo matamos que a palazos Móstate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mis pistolas que apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir y sin repaso Le llega Ya The White Voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Domi Dios Dindo mi dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Domi en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto En los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Aime ese grupito Junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Miente en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelen a discurso El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolió Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todos Que me ha apoyado Don mi Dios que te desgolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo el que Que me tira siempre Con la misma joya Mucha gente hablando Mierda de que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me encendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Por mi esfuerzo y mi cojones Y don mi Dios Quien es pila de fanáticos Gracias al don que Poniéndote en pala Ya me superé Don mi Dios tiene fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers lo matamos Aquí a palazos Móstate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mi pistola te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decir ni sin repaso Le llega Ya The White Voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Don mi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes Lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Tommy en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 en la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hake Hay mucho watermate Que quiere que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto Los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Pues que todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando Mejor que tú Se me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes nunca Le llegan jugando Tráeme ese grupito Junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Miente en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mí Todito ellos juntos Pero como quieras Vuelven a discurso El mejor de RD Dime que es lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu esto bebé Gracias a todo Es que me ha apoyado Mi Dios que te degolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo es que me Me tira siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me enciendió los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Pues mi esfuerzo y mi cojones Y don mi Dios Tiene miles fanáticos Gracias al don que El de arriba a mi me entregó Funciona por los cuatro fantásticos Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro poniéndote en pala Ya me superé Don mi Dios tiene fama Preparado con 20 cajas de bala Pa' cuando te empantes Borrarte la cara Explotando bombas como Irak Degranando el instrumento de trap Tu cabeza haciéndote tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas pa' atrás A los hackers lo matamos Que apalazo Móstrate donde quieres Y como quieras te rebaso Con mis pistolas te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos el examen Sin decirte y sin repaso Le llega Ya The white voice Del cerebro en la fucking cabina NCK Silent Music Don mi Dios Dindo mi Dios al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes Si acabo el recreo Recojan su ropa Y retírense Que ya recogieron Pues cuídense El Tommy en la casa El que no quiera morirse Póngase pa' lo suyo Y actívese 7-5 En la casa Dejen su loquera Que ninguno me llega Ni con hack Hay muchos watermate Que quieren que lo mate Con esto no se improvisa Se nace Ok Cero pvp con los novatos En mi proyecto Los cuartos gatos Ya me dieron datos De tu sufrimiento Porque todos los días Me sigo elevando Sigo matando En mi barrio Sonando Mejor que tú Te me vayas acostumbrando Soy tu pesadilla Tu inspiración El que ustedes Nunca les llegan jugando Ay me ese grupito Junto Yo me lo voy lambiendo Uno por uno Miente en la cabeza Le apunto Ustedes toditos son brutos Me metí en el juego Se daño el asunto Juegan contra mi Todito ellos juntos Pero como quieras Huelen a discurso El mejor de RD Dime que lo que Todo está llorando Porque le gané Tu coro dolío Porque coroné Demasiado voltaje Pa' tu ego bebé Gracias a todos El que me apoya Domidio que te degolla De bala tengo una moña Y tú con un bajo a cebolla Jugando son una doña Igualito un galo de sollo Y todo el que me tira Siempre con la misma joya Mucha gente hablando mierda De que no llegaría Pero gracias a Dios Mi cuenta no está vacía Lo hice de corazón Luchando todos los días Aguantando todos los boches Que mi papá me decía Pasé pilas de procesos Pilas de tropezones Me caí y me levanté Dios me encendió en los motores Ahora que estoy arriba Cero coro con lambones Estoy donde estoy Pues mi esfuerzo y mi cojones Y domidio Quien es pile fanático Gracias al don Que el de arriba A mi me entregó Funcionado con los cuatro Fantástico Ya te dije Puesto pa' los números Y bajé duro Poniéndote en pala Ya me superé Don mi Dios Tiene fama Preparado con 20 Cajebala Pa' cuando te empante Borrarte la cara Explotando bombas Como Irak Degranando el instrumento De trap Tu cabeza Haciéndote el tic-tac Yo voy pa'lante Y tú vas para atrás A los hackers Lo matamos Que a palazos Móstate donde quieres Y como quieras Te rebaso Con mi pítola Te apunto Te mato de un plomazo Aquí te damos Del cerebro En la fucking cabina NCK Silent Music Don mi Dios Dindo mi Dios Al mundo entero 7-5 Gracias a Dios Y a ustedes Lo que han estado Conmigo desde cero Ya Esto es pa' ustedes